El primer 25 minutos nos costó, pero después se intentó, no pudimos tener la posición de la pelota como todavía lo venía haciendo. Y creo que el primer 25 minutos nos costó, pero después se intentó, no pudimos tener la posición de la pelota como todavía lo venía haciendo. Nosotros en medio campo tenemos gente que tiene buen trato de pelota, en eso nos hemos fortalecido. Y como te digo, y ustedes vieron, el municipal hizo su juego que les gustó, pero creo que nosotros regalamos algunas pelotas, nos perdíamos fácil, pero eso se tiene que corregir. Mira, creo que acá estamos en la situación de que hoy porque tuvimos un tropiezo, no sé, no quiere decir que va a ser otra cosa. Nosotros hace, no sé, dos jornadas, dos jornadas ganamos y no se pensaba en esto. Yo estoy muy contento con el plan que se tiene. Hace falta mucho trabajo, siempre lo dije desde el primer día, que acá hay que trabajar día a día y van a salir detalles siempre. Ahora nos tocó tropezar con un rival que juega bien al fútbol, que está bien dirigido, que sabe lo que juega. Entonces no por esta derrota vamos a pensar que vamos a ser gente. No, no, la verdad, los muchachos trabajan bien, hacen lo que se les pide. Entonces no pasamos ahorita por mi cabeza ni por la cabeza, nadie ve la forma de cruzar.